Saludo cordial amigos y gracias por estar con nosotros. Aquí está toda la información que estaremos entregando en este inicio del último mes del año 2023. Diciembre que viene con mucha información. Quédate con la mejor información del momento. El ministro de la defensa de Rusia entrega un nuevo informe sobre la última jornada de operaciones en su ocupación en Ucrania. La movilización total en Ucrania, las entregas de armamento occidental y la introducción de reservas estratégicas por parte del mando ucraniano no han cambiado la situación en el campo de batalla. Este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto por el que se aumenta el número de efectivos de las fuerzas armadas del país. Zelensky admite que no sabe si su país estará dentro de la alianza una vez terminado el conflicto. ¿Y qué? Nosotros no lo sabemos, porque eso es la vida y eso es Rusia. Por lo tanto nadie puede decirles con certeza si estaremos en la OTAN o no, o si estaremos en la OTAN. Nosotros lo queremos pero desde nuestro lado. Debemos de hacer todo lo posible para que nuestra seguridad nacional esté a un nivel más alto. Dos submarinos nucleares, el estratégico Alexander III y el multipropósito Krasnoyarks, fueron entregados a la Armada de Rusia. Luego de terminada la tregua entre las partes en la Franja de Gaza, las FDI señalan que hubo el lanzamiento de un misil desde el norte del enclave hacia Israel y por eso el ejército que comanda Netanyahu reanudó la ofensiva contra el grupo Hamas. En el día 55 de guerra, Hamas liberó a ocho rehenes más. Lo hizo en dos tiempos, explicando que no todos se encontraban en las mismas zonas en la Franja de Gaza. Por eso a comienzos de la noche de este jueves, dos mujeres fueron entregadas a la Cruz Roja Internacional. Por su parte, el grupo terrorista dice que antes de que terminara la tregua, había disposición de llegar a un nuevo tiempo de tregua y no hubo disposición por parte de Israel. Una abogada de 40 años y una joven franco-israelí de 21 años. Ella se llama Mia Shem y había sido la primera rehén en ser vista en un video de Hamas. En ese video ella clamaba por su libertad y se le veía con una herida en uno de sus brazos. Secretario de Estado de la Potencia del Norte, Antony Blinken, ha enviado una advertencia para el gobierno de Benjamín Netanyahu en medio del inicio de las acciones contra el enclave de que no deben de repetirse la escala de destrucción y desplazamiento de la Franja. En el marco del derecho internacional y las leyes de la guerra, aún cuando están combatiendo con un grupo terrorista que no respeta estas normas. En mis reuniones de hoy con autoridades israelíes he dejado en claro que antes que Israel reanude operaciones militares, debe establecer planes de protección de civiles. Senado Republicano Rampol insinúa que en el punto que se encuentra Ucrania en la línea del frente se debería llegar a un punto de negociaciones con Moscú. Anduril, una startup líder en tecnología en defensa estadounidense, ha desarrollado un nuevo dron controlado por inteligencia artificial. Corea del Sur hoy lanzó su primer satélite espía. Mucha atención, Financial Times dice que en la Unión Europea revende gas ruso a otros países que no forman parte de la zona euro. Les tengo todos los detalles que emite una publicación del diario occidental Financial Times. Esta información y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Quédate conectado con las noticias de hoy. Saludo cordial a todos. Se ha pronunciado recientemente el ministro de la Defensa de Rusia, Alamos de Sergei Choigú, a los medios locales. Ha dicho Choigú que las fuerzas de Ucrania han perdido más de 125.000 efectivos y más de 16.000 unidades de armamento en medio año de la contraofensiva de Kiev. La movilización total en Ucrania, las entregas de armamento occidental y la introducción de reservas estratégicas por parte del mando ucraniano no han cambiado la situación en el campo de batalla. Añadiendo el jefe de esta cartera castrense que las fuerzas AFU han agotado sus capacidades combativas. Acá les presento a parte de las declaraciones que ha hecho el funcionario en jefe del Ministerio de la Defensa en su reunión con los altos mandos militares en Moscú. Estas acciones desesperadas no han hecho más que aumentar el número de bajas en las unidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Durante los seis meses de la llamada contraofensiva, el enemigo perdió más de 125.000 hombres y 16.000 unidades de diverso armamento. Este viernes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto por el que se aumenta el número de efectivos de las Fuerzas Armadas del país de 170.000 efectivos a 2.209.130 personas, de las cuales 1.320.000 ya son militares. De acuerdo con el Ministerio de la Defensa de Rusia, la medida ha sido adoptada debido a las crecientes amenazas a Rusia en relación con la operación militar especial en Ucrania y la expansión de la OTAN. El aumento adicional de la Fuerza de Combate y de los efectivos de las Fuerzas Armadas rusas es una respuesta adecuada a las actividades agresivas de la OTAN, subrayó el organismo. Además, el ministerio afirmó que el aumento del número de militares se estará llevando a cabo paso a paso a expensas de los ciudadanos que desean servir bajo contrato. Señaló que no está previsto un aumento significativo de reclutamiento para el servicio militar obligatorio ni tampoco una movilización. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró este miércoles que nadie sabe si su país se adherirá a la OTAN o no. De acuerdo con sus palabras, el objetivo de KIF es lograr el fin del conflicto armado en su territorio y evitar que se repita. Sin embargo, subrayó que nadie sabe qué ocurrirá tras el conflicto. Nadie sabe, les diré exactamente esto. Y si estaremos en la OTAN o no, estaremos en la OTAN continuo por nuestra parte. Tenemos que hacer todo para que nuestra seguridad esté en el nivel más alto. Creo que nos dirigimos hacia eso. Vamos según los estándares de la OTAN y elaboramos también nuestros propios estándares. Dijo durante una reunión con estudiantes en la ciudad de Nikolaiv. Aquí están sus declaraciones. Nosotros no lo sabemos, porque eso es la vida y eso es sucia. Por lo tanto, nadie puede decirles con certeza si estaremos en la OTAN o no, o si estaremos en la OTAN. Nosotros lo queremos, pero desde nuestro lado. Debemos de hacer todo lo posible para que nuestra seguridad nacional esté a un nivel más alto. Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Sijarto, había afirmado que la cuestión de la adhesión de Ucrania al bloque militar no está sobre la mesa. El canciller húngaro habría manifestado que la incorporación de Kiev a la Alianza Atlántica no es oportuna por dos razones. En primer lugar, señaló que no se puede otorgar la membresía a países que están involucrados en conflictos y, en el caso de Ucrania, según él, su adhesión a la OTAN podría aumentar el riesgo de una tercera guerra mundial. De otro lado, presten mucha atención, amigos, porque en las últimas horas se ha pronunciado el senador republicano en los Estados Unidos. Hablamos de Rampol acerca del panorama para el ejército ucraniano en el campo de batalla. Y se convierte en una nueva voz que está pidiendo que sería hora de llegar a un punto de negociar la paz con Rusia. Según las declaraciones del congresista, el punto donde se encuentra Ucrania, de acuerdo a sus informantes, está en el lado donde se puede llegar a negociar la paz. Según su valoración, miles de decenas de bajas no cambiarán para nada la posición de Ucrania. Y esto ocurre cuando el norte discute el desembolso para Ucrania, pero que se ha estangado en el Congreso. Allí en la administración de Biden han dicho que van a tener problemas si no se aprueba a finales del 2023, lo que en su defecto muchos analistas y medios occidentales también han sacado. Informaciones al respecto que desde el ala del norte y Alemania también han pedido que se vea la posibilidad de llegar a una negociación de la paz con Moscú. Dos submarinos nucleares, el estratégico Alexander III y el multipropósito Krasnoyarks, fueron entregados a la Armada de Rusia, declaró Sputnik, una fuente familiarizada con el complejo militar industrial del estado. Los nuevos buques están dotados de misiles más avanzados a disposición de las Fuerzas Armadas del país. Según la entidad, se firmaron los documentos de aceptación sobre la entrega de la flota de Rusia de dos submarinos, el Alexander III y el Krasnoyark, distribuidos y construidos en los astilleros de St. Match y Severodonviks, en el noreste. La ceremonia oficial del izado de bandera de los submarinos de propulsión nuclear tendrá lugar después del 10 de diciembre, prosiguió la fuente al tanto del asunto. En este contexto, aclararon que el buque oficialmente en servicio entrará en servicio solo después de la izada de la bandera de San Andrés en el símbolo de la Armada Rusa. Técnicamente, los buques ya han sido entregados, señaló al respecto. La entidad Alexander III es un submarino nuclear estratégico del Proyecto 955A Borey A, que se unió a la flota como el séptimo de la serie Borey Borey A. Estos buques pertenecen a los submarinos nucleares de cuarta generación, portan 16.000 misiles balísticos Bulabá y están destinados a cumplir tareas de disuasión nuclear. Por su parte, el submarino multipropósito Krasnoyark se convirtió en el cuarto activo de la Armada de Rusia construido bajo la serie Janssen-Janssen-M del Proyecto 885-885M. Además de este sumergible, la frota rusa cuenta con el Severodonviks, código 885, el Kazan, código 885M y el Novosibirsk, código 885M, que van armados con misiles de crucero Caliber y Onyx, y más adelante planean dotarlos de misiles hipersónicos Zircon. El 29 de noviembre se votó en los astilleros Zedmash, el quinto submarino del Proyecto Janssen-M, el Arkhangelsk. Se conoce en las últimas horas que los aviones de las Fuerzas Armadas de Israel arremitieron este viernes de nuevo en el enclave palestino. Por este lado, el ejército acusa al grupo terrorista de no respetar el alto al fuego, así lo detalló el Ministerio de la Defensa de Israel, sin dar muchos detalles de las operaciones en curso. Lamentable, dice la agencia de noticias Wafa, las acciones se saldan con bajas entre mujeres y niños. Según está reportando la cadena de noticias al Yacira, está reportando intensos enfrentamientos entre grupos de militantes palestinos y las tropas FDI en el norte del enclave en la ciudad de Gaza. Asimismo, señalaron que los tanques del ejército de Israel arremeten en los campos de refugiados de Nuseirat y de Bureji. El anuncio del fin de la tregua estaba pactado para las 7 horas locales de este día viernes, por su parte, desde las altas esferas de Amas. Dicen que Israel rechazó la oferta para que se liberaran más personas que están en situación de cautiverio y los restos de una familia que pereció debido a un ataque aéreo por parte del ejército de Israel en la franja de Gaza. Las FDI señalan que fue Amas que se saltó del pacto de no agresión y que por eso reanudaron los combates en el enclave. Los esfuerzos entre las partes que buscan la extensión de la tregua continúan, avanzan pues los mediadores desde Qatar y Egipto estaban en contacto con Israel y Amas después de que Tel Aviv reinició los bombardeos. Por su parte, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que Amas no ha accedido a liberar más rehenes acusándolos de infringir los términos de una tregua y enfatiza que Israel sigue comprometido por lograr sus objetivos en el medio de lo que es la reanudación de los combates, objetivos que son la eliminación de Amas, la liberación de todos los rehenes israelíes y que la franja de Gaza no suponga más ser una amenaza para el Estado de Israel. Por su parte, las brigadas Al-Quds, filial de Amas, han dicho que han respondido a acciones en contra de varios asentamientos del pueblo hebreo con respecto a los nuevos bombardeos que han realizado las FDI en las últimas horas en la franja de Gaza. Luego de conocerse el inicio de los combates entre las FDI y Amas, hubo pronunciamiento por parte del secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, que ha enviado una misiva para el gobierno de Tel Aviv. Según Blinken, que estuvo en Israel, le sugiere a los líderes del Estado de Israel que no se debe repetir la escala de destrucción y desplazamiento infligidos en el norte de la franja de Gaza mientras se prepara su avance militar hacia el sur y objetivo de erradicar a Hamas. También Blinken ha dicho que ha discutido los detalles de la planificación en curso que es prioridad para el gobierno del norte que no se vuelva a repetir el panorama de pérdidas de vidas de civiles. En el marco del derecho internacional y las leyes de la guerra, aún cuando están combatiendo con un grupo terrorista que no respeta estas normas. En mis reuniones de hoy con autoridades israelíes he dejado en claro que antes que Israel reanude operaciones militares, debe establecer planes de protección de civiles. Que han sido parte de las declaraciones que ha emitido el alto funcionario del gobierno norteamericano en su reunión con Benjamin Netanyahu y que también ha instado a la moderación en las redes sociales en el que han publicado su reunión con el líder israelí. Por su parte, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó este jueves que Estados Unidos seguirá apoyando la campaña militar de Israel contra el grupo palestino Hamas en la franja de Gaza cuando se decida que la tregua haya terminado. Según el funcionario, sigue creyendo que Israel tiene derecho a la responsabilidad de ir tras Hamas, señaló Kirby durante una rueda de prensa en Washington. Según Kirby, he dicho muy claramente que cuando terminen estas pausas, tienen la intención de volver a atacar cuando tomen esta decisión, seguirán contando con el apoyo de Estados Unidos en cuanto a las herramientas y las capacidades, los sistemas de armamiento que necesitan, así como el asesoramiento y las perspectivas que podemos ofrecerles en términos de guerra urbana, aseguró. El funcionario advirtió que el norte apoya más extensiones de la tregua humanitaria vigente que se encuentra en su séptimo día, pero aclaró que no apoya un alto al fuego permanente porque eso dejaría a Hamas como una amenaza para Israel. La Casa Blanca anunció el martes el envío de tres aviones militares al aeropuerto egipcio de Ariris, ubicado a unos 40 kilómetros de la Franja de Gaza, con ayuda para el enclave palestino. Las aeronaves estaban cargadas de ropa de invierno, suministros médicos y alimentos, incluidos envases para comidas preparadas para niños. La presidencia del norte recordó en un comunicado que ya ha movilizado 100 millones de dólares para ayuda a los civiles afectados por el conflicto con Israel. Otro de los que se ha pronunciado en las últimas horas es el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha lamentado la reanudación de las acciones entre las partes y ha dicho que espera que se pueda restablecer pronto una tregua y que esta reanudación significa lo importante que es ir en busca de un alto al fuego humanitario entre Israel y Hamas. Corea del Sur lanzó este viernes su primer satélite de espía militar, el aparato que fue lanzado en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Desde una base militar de Estados Unidos en California ya entró en órbita, informó la agencia John Hupp citando al Ministerio de la Defensa del país asiático. El lanzamiento tiene lugar después de que Corea del Norte pusiera en órbita la semana pasada su satélite de espía militar, Mal Giyong-1. Este martes desde Corea del Norte informaron que su satélite espía captó imágenes de la Casa Blanca y del Pentágono y que el líder norcoreano Kim Jong-un ya había visto dichas fotografías. Escuchen bien este siguiente informe que lo saca el diario Occidental Financial Times en donde dan a conocer que la Unión Europea revende el gas de la federación. El contexto de la información, amigos seguidores, es el siguiente. La Unión Europea revende a otras partes del mundo más de una quinta parte del gas natural licuado GNL que importa desde Rusia, informó este miércoles Financial Times. A pesar de que el transbordo del GNL ruso ha sido prohibido en el Reino Unido y los Países Bajos, Los datos revelan que los envíos permitidos se transfieren rutinariamente entre buques cisternas en Bélgica, Francia y España antes de ser exportados a compradores en otros continentes. El medio sostiene que los tres países reciben volúmenes importantes del gas natural licuado ruso de la planta siberiana Yamal-LNG, cuyos principales accionistas son el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, Novatec, la Corporación Nacional de Petróleo de China y la compañía energética francesa Total Energies. El transporte generalmente se realiza entre buques cisternas rusos de clase de hielo que se utilizan para navegar entre la península de Yamal y el noreste de Europa y buques cisternas regulares de GNL que luego navegan hacia otros puertos liberando a los buques clase hielo para regresar al norte, precisa el periódico. Este año, los puertos Seabrook en Bélgica y Montoyer de Brechtagne en Francia recibieron la mayor cantidad de GNL ruso de todos los puertos de la Unión Europea. Sin embargo, expertos determinaron que de los 17.800 millones de metros cúbicos de gas natural licuado ruso que llegaron a la zona euro a finales de septiembre y a principios de enero, el 21% fue reenviado a países que no forman parte del bloque, entre ellos se cuenta China, Japón y Bangladesh. Según Ana María Haller Makarewicz, analista principal de energía del Instituto de Economía Energética y análisis financieros, aunque los transbordos del GNL han disminuido en Europa desde que estalló el conflicto ucraniano, los volúmenes siguen siendo significativos, asimismo tampoco se encuentran afectados por las sanciones, señaló. La Unión Europea no piensa en eso cuando habla de una prohibición, explicó la experta. No cuentan un transbordo, precisó. A su vez, el Ministerio de Energía francés ya comunicaron que no piensan impedir el transbordo del GNL ruso. En los puertos franceses, Francia y Europa han reducido significativamente su exposición al consumo de gas ruso, diversificando sus fuentes de suministro, sostuvo una portavoz. ¿Qué tal esto? Anduril, una startup líder en tecnología de defensa estadounidense, ha desarrollado un nuevo dron controlado por inteligencia artificial, diseñado con una plataforma de bajo costo y alta potencia, a diferencia de múltiples drones suicidas. El nuevo vehículo es utilizable, informó el portal de DRIVE. El llamado RadRunner es un vehículo aéreo modular de despegue y aterrizaje vertical autónomo que está diseñado para tener bajos costos. Anduril también ha desarrollado una variante llamada RadRunner Munition o RadRunner M, un interceptor altamente explosivo que puede llevar a una ojiva y también destruir amenazas aéreas. La capacidad de despegue y aterrizaje vertical le brinda al RadRunner la flexibilidad de lanzarse rápidamente y regresar a cualquier ubicación para su recuperación y reutilización a un costo casi cero, resta un comunicado de la compañía. El fundador de la empresa Parmer Lukey y el director de estrategia Chris Bruce han detallado en su presentación que han trabajado en el diseño del drone durante dos años. Los prototipos de tamaño real ya han sido sometidos a intensas pruebas de vuelo, incluida una demostración para un cliente anónimo en Estados Unidos. Es una mezcla de un cohete reutilizable y un avión autónomo a gran escala. El RadRunner en sí es un avión totalmente reutilizable y se le puede poner una gran carga útil, señaló Lukey. RadRunner es inusual tanto en apariencia como en capacidad. Puede despegar, seguir y destruir objetivos. Si no hay necesidad de interceptar el objetivo, el vehículo puede maniobrar de forma autónoma y regresar a la base para repostar combustible. Aunque los funcionarios de la empresa evitaron enumerar todas las características, han indicado que el RadRunner puede alcanzar altas y subsónicas velocidades, además que aclararon que un operador puede controlar varios RadRunner a la vez. Por su parte, Chris Bruce señaló que, aunque el RadRunner M puede costar más que otros sistemas antidrones, puede abordar una gama más amplia de objetivos, lo que lo convierte en una alternativa de menor costo a misiles como el Patriot, que cuestan alrededor de 4 millones de dólares cada uno.